Vamos a enumerar los diferentes recursos que utilizaremos o nos pueden aparecer en los diagramas ER que hagamos. Vale. Antes de empezar con el primero, se define como grado de una interrelación a lo siguiente, al número de entidades implicadas en dicha interrelación. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Mira, el primer recurso que es el más utilizado sería el de las interrelaciones binarias. Se llama binarias porque son de grado 2. Son las más comunes y las que más aparecerán, pero de largo, en nuestros diagramas. Y que hablaremos de ellas para entender muy bien. Bien. Entonces, ¿por qué se llaman de grado 2? Porque hemos dicho que el número de entidades implicadas son 2. Es decir, la interrelación, que sería el rombo, está interrelacionando a 2 entidades. Entonces, esta por un lado y esta de otra. Entonces, se dice que esto es de grado 2. Y en las binarias, las cardinalidades posibles, cuando las expliquemos, aún no las entendéis, pero serán estas de aquí. Bien. Si las binarias son de grado 2, podemos tener interrelaciones de grado 3 o también llamadas ternarias. Aquí tenemos un ejemplo. Esto quiere decir, una ternaria, que la interrelación, es decir, el rombo, está interrelacionando a 3 entidades y aparecen 3 patitas. ¿Vale? Las ternarias son menos comunes que las binarias, pero aún así pueden aparecer bastante. Una observación a hacer también es que algunos consideran, o algunos libros o opiniones, que las ternarias no son necesarias porque se puede uno espabilar con binarias. Es decir, lo que nosotros veremos como algunas ternarias se pueden hacer como unas cuantas binarias. Pero a mí me parece que son muy útiles y cuando veamos ejemplos de ternarias, o sea, 3 entidades interrelacionadas, pues aparecen desde mi punto de vista con frecuencia y es conveniente entenderlas. ¿Vale? Si hemos visto ternarias y binarias entre 2 y 3, ya uno puede pensar, y es verdad, que podría haber, por extensión, cuaternarias de grado 4. Aquí tengo un ejemplo de cuaternaria, que sería, pues he puesto 4 en una interrelación. Y claro, y arbitrariamente, de grado alto, pues puede ser 5, de grado 6, de grado 7, pues he puesto de grado n, n áreas, que serían n entidades interrelacionadas con un mismo rombo. Pero tengo que decir, ¿vale? Y para vuestra tranquilidad, que son las menos comunes, que por su complejidad no aparecen y además no es la mejor manera de utilizarlas. Con lo cual, cuaternarias y n áreas en general no se verán y sin que suponga una merma de conocimiento, porque hasta ternarias es suficiente y con esas podemos modelizarlo todo. Ya se explicará en su momento. Bien, otro recurso son las reflexivas, interrelaciones reflexivas. Las reflexivas son aquellas en las que el rombo, la interrelación, está interrelacionando a una entidad consigo mismo, para, ya veremos, conseguir el qué. Pero ahora no es el momento de entrar en detalle, solo saber que existen las reflexivas o recursivas y eso sería un ejemplo que tiene esta pinta. Bien, siguiente recurso, ah, antes de irme de ella, comentar que se consideran binarias, porque aunque solo haya una entidad, pero el rombo está interrelacionando con dos ramas a dos, que sería como si fuera binaria, pero las dos entidades implicadas serían en este caso la misma. Serían reflexivas o recursivas. Bien, otro recurso que nos aparecerá es el de la entidad débil. Aquí tenemos un esquema, ya digo, no hace falta entrar en detalles, pero en este caso la entidad débil sería esta de aquí y aquí vemos su manera de ser dibujada, con un rectángulo doble y una línea doble hacia un rombo doble respecto a otra entidad. Bien, también nos pueden aparecer un tipo de entidades muy interesantes, ya veremos por qué, que serían las asociativas. Lo mismo que he dicho, las estoy presentando, no estamos explicándolas. Es lógico que queden dudas porque no estoy explicándolas. Simplemente estoy diciendo que pueden aparecer. Y en este caso, en este esquema de ER, de modelo ER, la entidad asociativa sería esta que está aquí, que hemos llamado partido. Una entidad asociativa simplemente es donde tenemos el rombo, la interrelación, por el motivo que nos pueda interesar, pues lo convertimos, así por el morro, en un rectángulo diciendo, bueno, este rombo va a ser para mí una entidad. Y al ser una entidad, ya veremos lo que eso representa, pero es una decisión de diseñador porque la necesita, al ser ahora una entidad puede ser origen de interrelaciones con otras. Por ejemplo, aquí los partidos se retransmiten por cadenas y este partido provenía del rombo. Y entonces esto sería una asociativa que nos pueden aparecer. Y por último, el último recurso que también nos puede aparecer, sería lo que se llaman las jerarquías, o también llamado ISA. Bueno, ISA viene del inglés que significa IS-EI, o sea, es un, IS-A, ¿eh? Entonces, se pone la nomenclatura así, con un triángulo invertido llamado ISA, y lo que quiere decir es como una clasificación del de arriba, es decir, aquí tenemos los empleados, pero los empleados pueden ser de varios tipos, por ejemplo, yo he puesto administrativos, directivos y técnicos, pues como cada uno de estos de abajo también es uno de empleados, aquí diríamos que un administrativo ISA employee, o sea, es un empleado, un directivo ISA empleado, ¿eh? Entonces, se le pone de esta manera y básicamente esta es la nomenclatura para poner las jerarquías. Y estos serían todos los elementos gráficos que nos podemos encontrar. No todos con la misma frecuencia, ni mucho menos, y no siempre tienen que aparecer todos, pero serán los que estudiaremos y los, ya digo, los que hay que trabajar mucho más en detalle para entender, que son la base de todo, serían las binarias. A partir de aquí, recomiendo, miraremos de hacer bien las ternarias, y luego las otras son como casos particulares, ¿eh? Las reflexivas y todos estos, bueno, las que quedan, débil, asociativa y jerarquía, pues se salen con menor frecuencia, pero también pueden aparecer y hemos de entender su significado.